Hola que tal, bienvenidos una vez más hoy voy a explicar como es que yo conecto la batería Roland SP-D20 ahí, a mi computadora bueno, a la interfaz de sonido ya que en el último video que hice un cover de sonido 2000 bajo la lluvia algunos me escribieron, me dijeron oye Pepón, como programas la SP-D20, pásame los sonidos no, no son samples que está muy de moda hoy en día usar no, mira, yo hice lo siguiente conecté vía MIDI aquí como pueden ver el cable MIDI a la salida de la batería ya, ese cablecito lo conecté al interfaz de sonido a mi interfaz de audio aquí que es una PreSonus que es con la que grabo casi todos mis videos lo conecté a la entrada del interfaz así nada más solo un cable no se necesita nada más solo el cable MIDI después obviamente eso no va a funcionar por arte de magia yo uso el programa de grabación el Sonar X1 ahí está esta es la la sesión en la cual hice el tema y nada use los mismos sonidos que vienen en el programa en el Sonar mira abro aquí batería y listo en el canal 10 siempre vienen lo que son las percusiones las baterías todo eso y listo tan solo aquí en el edit me voy al instrumento selecciono el MIDI y le busco las notas el hi-fi está en la nota número 42 esta rola en el 38 mira ahí también puedes ver que hay marca el MIDI mira aquí también tiene para hacer algunas ediciones muy básicas pero son suficientes como para el paneo te quiere ponerle un poquito más de brillo pero yo lo uso como viene ahí como viene el preset de la batería y listo eso es todo así de fácil así de simple por ejemplo si quieres si quieres buscar otro sonido acá por ejemplo acá quieres poner mira acá yo uso la palma es el número 39 y acá el 42 si quieres cambiar puedes poner acá la palma mira 39 y ya tenemos la palma así de fácil así de simple eso es todo no tiene gran ciencia esto solo es cuestión que tengas un programa de grabación sea el que sea yo uso el sonar porque es el que a mí se me hace más fácil me gusta mucho es muy facilito y de ley que tienes que tener una interfaz de audio para que puedas hacer la conexión MIDI y nada más no necesitas cable de audio nada solo el cable MIDI y listo ahí he visto un montón de tutoriales también de cómo conectar todas estas cosas bueno hoy en día está muy de moda usar este las Mac las laptop un saludo para mi amigo Carlos Chamorro también que es un bravo ahí con su KDU lo recomiendo unos sonidosos increíbles también para mi amigo Junior Palacios que es muy muy entendido en estas cosas también y que también lo recomiendo él también tengo entendido que está comercializando samples y todo muy bien muy bien yo me despido y nos vemos en un próximo video desde aquí chao fa chao chao